Guataca Solo en Uribaya Estéreo, los sábados a las diez y treinta de la noche Nueva administración, atendido por sus propietarios, la ausencia de buena música es perjudicial para la salud Artículo único, ley de los rumeros Buenas noches Igualito a los hermanos arriesgados Esta vez sí salió perfecto Muy buenas noches, estamos aquí en Guataca ¿Qué contraataca? Retaca Y levanta orejas Y si se descuida Lo remacha Lo remacha Pero eso sí, acomode su butaca porque llegó Guataca Con toda la melodía, todo el sabor Con toda la música, con uno que otro dato, pero sobre todo con mucho sabor, mucho discurso, mucha oralidad, mucho verbo, mucha cosa Pero mucho sabor Pero mucho sabor Y sobre todo mucha pasión por esto que nos gusta y que llevamos ya, vamos para una década Diez años, diez años La década de la década de este sueño que inició como, vamos a una aventurita, a ver cómo nos va A ver qué pasa A ver, hagámosle a ver hasta cuándo Nadie ha dado un peso por este espacio, ni nosotros Y ve, ya está pues, está cuajadito ya Como está, cuajadito y diez rueditas Sí, 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 muchas gracias a Marino en su momento Y pues por supuesto después a don A Bob Patiño Perdón, a don Mel Ah, no, 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 perdón Fernando Fernando Patiño ¿Patiño? Fernando Patiño Y también al alcalde que siempre Sí, 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 por supuesto Ha creído en nosotros Sí, sí, sí Nos ha defendido ante el Consejo Superior De la Judicatura Oiga, que eso que suena No, no, tuvimosle tiempo Son los muchachos que están arrancando Ya no arrancaron Como cuando llegó Alex Cobara Millos Hay que darle tiempo Hay que darle tiempo Como con treinta y cinco Bueno, pero este es Huataca Estamos aquí esta noche Jorge Caicedo Y Alejandro González Tascón Y ya casi llegas Ya, ya no creo que Nos acaba de colocar ahí un whatsappazo El profe Martín El profe Martín Alonso Lozada Tuvo clase hasta tarde hoy sábado En el INEM, dice él Que tuvo clase Sí, o es Bueno, es decir Oye, el cajero automático le dijo Ja, ja, ja Y estamos aquí en los ciento cinco punto tres del FM De Univalle Estéreo Como vos La que eres Todos los ángeles Mientras va llegando el profe Martín Que nos dice que ya está ahí en la puerta de Univalle Esto es Huataca Deja lo que suba la nave Deja lo que ponga un pie Deja lo que suba la nave Deja lo que suba la nave Deja lo que ponga un pie Deja lo que ponga un pie Deja lo que suba, deja lo que, deja lo que, deja lo que ponga un pie Que van a llevar macetas Que hasta los que están por la sed Deja lo que suba la nave Deja lo que ponga un pie Que van a llevar las vigasas Hasta los que están por la sed ¡Ah, ah, ah! Deja lo que suba la nave Deja lo que ponga un pie Que van a llevar las vigasas Deja lo que ponga un pie Deja lo que suba la nave Deja lo que ponga un pie Que van a llevar las vigasas Que hasta los que están por la sed ¡Ah, ah, ah! Deja lo que suba la nave Deja lo que ponga un pie Deja lo que suba la nave Deja lo que ponga un pie Yo le juro que yo no me meto con nadie Yo cumplo con mi debería, el negro culibre Y aquí ya no puede volver, yo lo quemo Quiero que suba la nave, llega a los acontos bien Me van a llevar la tiga, son tantos estando nace Mucho mejor Mucho mejor Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Y mi hermano resiste, y es que tú te fuiste sin ninguna razón Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Tú fuiste mala conmigo, y en eso te perdono Vete que es mucho mejor Por eso no te perdono mujer, vete que es mucho mejor Oye cosa buena que te perdone Dios Vete que es mucho mejor Vete que es mucho mejor Y al que le diga el ensayo, que se lo ponga Vete que es mucho mejor Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Hoy vienes arrepentida, hoy vete que es mucho mejor No quiero nada contigo, no quiero nada contigo No quiero nada contigo, adiós vete que es mucho mejor Yo no te perdono, vete que es mucho mejor Al aire, en el valle interior Despierta Emilia, despierta Emilia Que la rumba con mambo va a empezar Y tienes que saborear Lo hacer es que este mambo Lo rico que este mambo Rey Romero, calento lo cuero ya Pero mira Rey Romero, calento lo cuero ya Y tienes que despertar Que el mambo se va a acabar Y no podas disfrutar De lo hacer es que este mambo De lo rico que este mambo Solo en Univalle Estéreo Los sábados a las diez y treinta de la noche Nueva administración Atendido por sus propietarios La ausencia de buena música es perjudicial para la salud Artículo único, ley de los rumberos Muy... Buenas noches Igualito a los hermanos arriesgados Esta vez salió perfecto Muy buenas noches Estamos aquí en Huataca Que contraataca Retaca Y levanta orejas Y si se descuida Lo remacha Lo remacha Pero eso sí, acomode su butaca porque llegó Huataca Con toda la melodía, todo el sabor Con toda la música, con uno que otro dato Pero sobre todo con mucho sabor Mucho discurso, mucha oralidad Mucho verbo, mucha cosa Pero mucho sabor Pero mucho sabor Y sobre todo mucha pasión por esto que nos gusta Y que llevamos ya Vamos para una década Diez años Diez años La década de De este sueño que inició Como vamos a una aventurita A ver si A ver cómo nos va A ver qué pasa A ver Hagámosle a ver hasta cuándo Nadie ha dado un peso por este espacio Ni nosotros Y ve Y vea Ya está Pues está cuajadito ya Como está Cuajadito Cuajadito y diez rueditas Sí, sí, sí Muchas gracias a Marino en su momento Y pues por supuesto Después a don A Bob Patiño Perdón, a don Mel Ah, no, 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 perdón Fernando Fernando Patiño Patiño Y también al alcalde Que siempre Sí, 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 por supuesto Ha creído en nosotros Sí, sí, sí Nos ha defendido En el Consejo Superior De la Judicatura Oiga, que eso que suena No, no No, démosle tiempo Son los muchachos que están arrancando Ya no arrancaron No, déjenos Sí, sí, sí Como cuando llegó Ale Escobar a Millos Ajá Hay que darle tiempo Hay que darle tiempo Como con treinta y cinco Bueno, pero ese es Huataca Estamos aquí esta noche Jorge Caicedo Y Alejandro González Tascón Y ya casi llegan Ya Nos acaba de colocar ahí un Un guasapazo El profe Martín El profe Martín Alonso Lozada Y Valles Tuvo clase hasta tarde hoy sábado En el INEM Dice él Que tuvo clase Sí, Luis Bueno El cajero automático Le dijo Y estamos aquí En los ciento cinco punto tres Del FM De Univalle Estéreo Como vos La que la quieres Todos los artistas Mientras va llegando El profe Martín Que nos dice Que ya está ahí En la puerta de Univalle Esto es Huataca Vea lo que suba la nave Deja lo que ponga un pie Que van a llevar la tiga Sofía hasta lo que están por ser Deja conmigo Deja lo que ponga un pie Que van a llevar la tiga Sofía hasta lo que Están por hacer tú a ver Deja lo que suba la nave Deja lo que ponga un pie Deja lo que que van a llevar la tiga Sofía hasta lo que Están por hacer Deja lo que ponga un pie Que si el mulato cachón, que si me rompe mi fiesta Le meto con el cuarto, no he vacío Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie Que van a llevar la tiga a sus cuatros que están por nacer Déjalo que suba, déjalo que suba, déjalo que, déjalo que ponga un pie Que van a llevar macetas o que hasta los que están por nacer Déjalo que suba la nave, déjalo que ponga un pie Que van a llevar la tiga a sus cuatros que están por nacer ¡Suscríbete al canal!